Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Canserbero. El vídeo anterior fue lágrimas, espero que esta vez no, así que vamos a reaccionar emblema MC, honor a Canserbero. Me dijeron que estaba buenísimo que lo reaccionara, espero que esta vez no me haga llorar por favor se los pido, así que ya mismo comenzamos con este vídeo, me olvidé la palabra. El emblema en la casa niño Bueno pa, siempre, siempre ha existido ese estigma en las comparaciones ¿no? Pero pa, la historia es historia, y la historia no cambia pa, eh, dice, este es palcán ¿y por qué? Siempre me acuerdo de ti, porque las enseñanzas que dejaste han recorrido todo el mundo con todo ese contraste, dejando un gran espacio al libre pensamiento, y al mismo tiempo un gran vacío el día que te marchaste. Mi rap siempre ha ido a la paz al igual que Osiris, pero tú me mostraste lo gris detrás del arco iris, y además de eso, pudiste hacer muchas cosas, pero bueno, nada que decir, la vida es caprichosa. Wow, que es esto, eh, un mini cancerbero acaso, eh, literal que justo lo frena ahí, eh, me hace acordar a un tema de cancerbero, creo que era del álbum muerte, pero no me acuerdo cuál era el tema, creo que era maquiavélico, pues, no, no me acuerdo, no sé, pero, nada, me hizo acordar ese video. Gente que busca siempre tu alma en otra alma, o al menos un contraste, tiraron al traste todo lo que les enseñaste simplemente por querer desdibujarte en otro ente, tú que siempre le soltaste a la mente, tú que fuiste otro maga entre los billones de rapper consciente, pero quisiste algo diferente, que trataste de adentrarte al sentimiento hacia el subconsciente, y papá, en realidad no me suena extraño, pero eso es algo que no se reemplaza al plazo de los años, y es que hay demasiada gente, periodistas, liricistas, público en general, todos de la misma lista, queriendo siempre tener ese estigma de comparación, me han preguntado, oye, ¿crees en la reencarnación? Claro que sí, y que me comparen me siento orgulloso, lo acepto, pero sigo tu sendero, más jamás ocupo tu puesto, porque Tyron González es Tyron González, y por más que quieran, pa, otro Tyron González no sale, y es así, yo... Guau, 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 tal cual, otro Tyron, otro cancerbero, jamás habrá, ¿no? Y como decía, siempre primero tiene que cambiar uno, para después cambiar las demás cosas, no me esperaba un video así, literalmente me pregunto la edad que tiene este niño, puro talento. Para mí como en sí, y eso es algo que yo jamás he olvidado, la gente siempre me pregunta que si yo sigo tu ruta, o si tu legado se ha reducido a virutas, pero yo siempre digo con orgullo, yo no busco reemplazarte, yo busco un legado tan grande como el tuyo, pa, aunque la gente no me entienda, porque todos necesitan como que yo atienda, pues atienda como que, tratar de revivirte o redimbirte, pero no es así, así no se gana una contienda, digamos que nadie ocupa tu puesto, el tiempo de Dios es perfecto y sabes por qué hizo todo esto, lo importante es que nosotros seguimos el camino, pero no para reemplazarte falso, me importa un comino, sino para demostrar que no ha muerto todo lo que hiciste, que el rap conciencia hoy no se tomará como un chiste, que seguimos llevando mensaje a toda la gente, que aunque no lo creas, no ha muerto el rap paramente, así que espero que donde estés o estés escuchando, que varias... Guau, rap conciencia, eso me gusta, que dejen un mensaje... Ay, chicos, realmente es impresionante, emblema. Las dudas que tenías se estés solventando, que hayas conocido al ser que dijiste nunca haber visto, que si acaso pudiste entablar conversación con gritos, y sobre todo que sepas que tu mensaje no está ausente, que tu mensaje sigue aquí en mi mente y en la mente de cada persona que suelta sus letras, tu mensaje está más vigente que nunca y si penetra por los oídos de las personas a través de mi música, o a través de cualquier otra acústica rústica, seguirás allí, y allí sí existe la reencarnación, digamos que tu legado sigue presente en cada canción, pero tú no volviste como ente, tú volviste como un pueblo valiente que se despertó con rap consciente, tú volviste con rap paramente, tú volviste con el que se nos quiso conformó con lo suficiente o con lo insuficiente, con todito el coeficiente, que yo he soltado con todo lo que sale de mis dientes, tú volviste, sí, pero no se dieron cuenta, el emprima en la que hace, literal, no me esperaba un tema así, tiene una voz brutal, tiene un talento increíble, este niño no sé la que tiene, si ustedes lo saben, díganme en los comentarios, muy bueno, literal, que me encantó, no tengo nada más para decir, tanto las tomas, como su voz, su voz, wow, es una bomba, y qué lindo que le haya hecho un homenaje a Cansarvero, en el cual, para él fue como, como su mentor, como una guía, no sé cómo decirle, quizás para otras personas, otra persona es su mentor, su guía, lo que sea, y realmente, este chico pudo sacar, cosas increíbles de Cansarvero, de poder llevar un mensaje, de transmitirlo, de cambiar uno, para poder cambiar el mundo, creo que, el rap con ciencia, es hermoso, no tengo más nada que decir, me super encantó, y nosotros nos volvemos a encontrar, en un próximo martes, de Cansarvero, pero hasta entonces, no dejes de sonreír, y disfrutar la vida, bye, chau, 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 Gracias por ver el video.